Sobre la avenida Gabriel Leiva desde la semana pasada han sido colocados señalamientos que indican las vías alternas que se pueden utilizar para salir al sur de Mazatlán y evitar el congestionamiento vehicular a causa de la obra de construcción del puente a desnivel sobre el cruce de la avenida Gabriel Leiva y Luis Donaldo Colosio que se realizan a dos kilómetros de donde se ubican los señalamientos. Para poder salir de Mazatlán hacia el sur se indica que las unidades ligeras pueden tomar la avenida Pino Suárez, vialidad que te dirige a la carretera México 15 para salir a colonias como Urias, Castillo, La Sirena, Villa Unión y Tepic sin necesidad de pasar por el tramo en construcción. Cabe informar que los trabajos realizados por el puente a desnivel ya están generando fuertes congestionamientos viales en ese punto principalmente por el paso de vehículos pesados, por lo que se recomienda a los automovilistas locales utilizar las vías alternas para no perder tiempo valioso hombre en las horas pico en esa zona.